Hola, mi nombre es Luis Carlos Velázquez, soy promotor de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia y hoy quiero recomendarles un libro. El amor es algo intenso y perturbador, así se evidencia en la novela autobiográfica en Grand Central Station Me Senté Lloré de la escritora Elizabeth Smart. Elizabeth, a la edad de 24 años, entra a una librería en Londres, encuentra un libro de poemas del poeta George Barker, lee alguno de sus poemas y desde ese momento ella decide que ese será el gran amor de su vida. Lo conocerá cuatro años después y tendrán un amor que durará hasta la muerte de la escritora. Elizabeth Smart nació en Canadá, escribió poesía, novela, fue una gran periodista, amante de la música, murió en Londres en 1986. La novela de Elizabeth Smart la puedes encontrar en la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia.